Al contrario que los cuadernos de MD Paper, las agendas One Day One Page tienen estas cubiertas de PVC texturizado flexibles que les dan una mayor durabilidad y nos permiten llevarlas en el bolso o mochila sin tener que añadirles ninguna funda, que por cierto no hay ninguna funda de la marca que sea compatible con estas agendas. En cuanto a la distribución interior, vistas anuales y después comenzamos con una sucesión de vistas mensuales que tienen en los bordes, veis que tienen mucho espacio para tomar apuntes, dibujitos, lo que queráis. Es una configuración que es muy libre, solo veréis las fechas en las vistas anuales y en las mensuales. A continuación tenéis aquí todas las vistas diarias con horas y es una agenda diaria porque hay una página para cada día, pero realmente veis que los días no tienen puesta la fecha, así que podéis utilizarla de manera muy muy libre, hay mucho espacio en blanco y bueno mencionar como siempre el papel maravilloso, especialmente para pluma y la encuadernación con apertura 180 grados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!